El programa de la Universidad de México hay y de repente antes de empezar no me gustaron más el puesto de trabajo el horario que quería No, la puerta esa va a dar vaginacio. Ah, va a dar vaginacio. Vamos, que están todos en el campo, coño, ¿qué son? Y ahí es que viene el partido un poco complicado y lo veo, lo veo, lo veo. los protagonistas han venido aquí a Joder en el Apagón ¿Pero qué están diciendo? ¡Abre! ¡Abre! ¡Más adelante! ¡Vamos! 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 ¡Pues llamar y llamar está caliente ya! ¡Porque ve la apatía! ¿Sabes? ¡Sí, sí! ¡Dásela ahí! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Roja! 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 ¡Mierda, mierda! ¡Mierda! No! ¡Tien que enmarcarla! ¡¡Mierda! ¡Fue! ¿En final? Bay Abre, abre ¡YEEE! ¡Venga, hombre! ¡Ese balón fue allá! ¡Venga, hombre! 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 ¡Suscríbete al canal!